hola leo cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana esto es una lectura de leo solo una ascendente y venus y te aplica perfecto y si no puedes hacer un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus leo esta semana quedarse el segundo así que mil gracias a la gente que me escriba ya bajo mi gracias por las visitas que están recibiendo tus vídeos hasta ahora mil gracias a la gente que me está regalando su like si no te has suscrito todavía yo te invito a que lo hagas y gracias vamos a ver leo esta semana que se te viene de bueno leo sol luna ascendente y menos que se le llena leo esta semana por favor leo por favor esta semana que se le viene leo sol luna ascendente y venus gracias el oso la zorra las piedras los niños y el corazón en el corte la carta de la hoz y los vientos y la llave mira leo mira antes que nada yo no quiero que lo veas como una lectura negativa sencillamente como una lectura que te va a aclarar muchas cosas lo digo porque esta semana en el medio te ha quedado la carta de las piedras que vienen a ser las cartas de unas ciertas dificultades que estás viviendo que estás llegando a tener en tu camino ya sea por a o por b yo por lo que veo es que signo de leo esta semana necesitas de tu agilidad mental necesitas mucho de tu agilidad y ya lo he dicho mil veces estamos en la etapa perfecta para que te hagas unas limpiezas hazte limpiezas de tu casa por una semana limpiezas energéticas por una semana en el insta ya te he dejado ahí una ducha bañera y también una vela para que abras tus caminos para que quites estas piedras del camino ya sea eso del insta o algo que te recomienden algo que te diga tu mamá o lo que sea hazlas vale porque tenemos aquí unas discusiones unas ciertas cosas te dice que van a pasar claro que van a pasar todo esto va a pasar pero que sencillamente te está diciendo como que no ni se te ocurra cambiar de rumbo ahora mismo sigue en tu camino sigue insistiendo necesitas de tu agilidad si hay alguna gente y es que es lo que te sale por mucho que hay gente que no le gusta que le hablen de este tipo de cosas pero es que existen y están aquí el oso estamos hablando de energías ocultas de energías negativas de energías oscuras de gente que está ya acechando pero de cierta manera tú tienes aquí como tú ya te sabes esto tú ya te sabes esto y estás evitando todo este tipo de situaciones sencillamente te quieres escapar de esta nube que cierta gente te quiere arrojar con agilidad mental vale leo como que te dice tu camino está abierto vas a pasar claro que vas a pasar pero que sencillamente hay que evitar cierta cosa te digo que aquí hay alguien que está buscando su armonía queriendo que tú pagues por algo o sencillamente queriendo vamos a decir que por ejemplo si es alguna colega pues sencillamente que tú estás haciendo lo que te toque pues mucho mejor que ella mucho mejor que él y sencillamente pues porque me siento mal conmigo mismo porque no soporto que leo esté haciendo esto mucho mejor pues sencillamente voy a cuchichear voy a decir cosas voy a decir tonterías este tipo de cosas pero que venimos con la carta de la hoz tú ya estás quitando esta mala hierba de tu camino tú estás yendo hacia delante ya sea esto lo que sea al menos al menos aunque sea recibir energía negativa del cuchicheo vale pero que esto va a salir bien va a salir bien porque lo que te queda después es fantástico te queda la energía de los niños la energía de los niños es una energía muy pura es una energía creativa es una energía de sanar es una energía de estar viviendo en una etapa sin ningún tipo de miedo de temor es la valentía pero desde el corazón tú fíjate en un niño por ejemplo que no tiene miedo a nada empieza a acumular este tipo de miedos a medida que va madurando o creciendo pero de pequeño no tiene miedo a nada sencillamente las cosas que va viviendo a las cosas que le repiten mucho pero que estamos ante una energía de buena estructura emocional buena estructura de sanación buena estructura de todo de todo hazte algo la energía del corazón esa armonía que quieren quitarte la tienes es que no se te va a quitar es algo tuyo y tenemos aquí una energía realmente bonita si tú eres mamá o papá te veo esta semana súper conectado con tus niños o sencillamente con tu niño ese niño que hay en ti esa niña que hay en ti que tenemos aquí mucha paz regeneración te vas a recuperar de todo tenemos aquí ratos agradables ya sea que con tu marido tu mujer o sencillamente pues contigo mismo necesitas inteligencia necesitas ahora actuar como lo que eres un león dominar esta situación sin mucha brutalidad o sin gritos o yo que sé necesitas de tu agilidad mental lo repito una semana maravillosa porque la mala hierba nunca muere va a estar ahí siempre está acechando siempre quiere disfrutar viéndote caer pero es que no te vas a caer para nada no te vas a caer sencillamente estás yendo hacia hacia adelante con mucha luz con mucha sanación repito mucha regeneración y protección que tienes aquí ahora que me acaba de protección leo ya sea que rezas ya sea que llevas algún tipo de amuleto un hilo rojo no lo sé tú estás aquí con mucha energía de protección pero la protección está no te esté echando yo no es que te esté echando flores y nada de eso se te viene desde el corazón aquí hay un grupo espiritualmente hablando emocionalmente hablando sencillamente eres así que por muchas envidias que estés recibiendo por mucha gente desagradable tienes piedad tú en tu vida has hecho algo bueno en tu vida has hecho algo algo bueno por lo tanto como que ahora mismo estás viviendo como que vamos a decir ese buen karma el karma también es algo bueno vamos a evitar esos comentarios de que el karma él es algo malo para nada sencillamente estás recibiendo ese buen esa consecuencia de algo bueno que tú has hecho en tu vida o estás viviendo tu vida de esa manera tenemos una protección vale te lo digo vamos a hablar ahora es que es que es que es siempre la carga en la energía de leo siempre le tiene que quedar envidias siempre le tiene que quedar cuchicheos siempre le tiene que quedar gente que está vigilando siempre siempre en fin vamos a hablar ahora del amor y empezamos por leo en pareja a ver qué te sale y seguimos con el resto de los grupos vamos allá no en pareja esta semana que él se le viene por favor leo en pareja por favor solo una semente menos graciosa tenemos aquí al 6 de copa el rey de copas invertido la carta de la torre y la carta de la justicia claramente tenemos aquí una energía de infidelidad y cierta ruptura que ha pasado por la infidelidad de alguien por algo que regreso del pasado vale tenemos aquí a alguien a alguien que vuelve de pasado ya sea que tú eres el que ha tenido este deslizó la pareja sencillamente o deslizó lo que sea tampoco es que quiera yo justificar nada sencillamente te estoy diciendo el signo de leo que aquí hay alguien que ha vuelto con unas energías no muy bonitas para romper o sea este alguien cuando vino ya tenía en su mente querer romper una relación ya sea por amor ya sea por lo que sea sencillamente aquí tenemos una energía de infidelidad que ha llevado a cierta ruptura esta ruptura viene a ser también como que aquí también que se ha roto mucha cosa esta ruptura yo voy a decir esta relación tampoco es que estaba muy bien desde hace mucho tiempo aquí había un miedo al cambio aquí como vamos a decir leo como que te querían echar hacia adelante todo el rato dios universo como quieras tú llamarlo te estaban echando empujando hacia adelante muchas muchas veces pero por lo que sea como que tú te quedabas en esta relación de repente es por el miedo al cambio porque hay niños por lo que sea sencillamente te está diciendo pues vino una situación porque la torre cuando actúa actúa pues vino una situación y normalmente es por algo ajeno a ti y ha hecho bomba con esta situación como que ya está se vino hacia abajo la justicia aquí viene a hablar de papeleos vale porque a lo mejor aquí hay niños en común hay algún tipo no sé la casa cosas de estas o sencillamente estamos hablando de una situación cármica una situación cármica como que tú estabas apegado aferrado a una situación y que la vida te está diciendo es que ahora mismo te toca sanar es que ya has vivido sencillamente leo hay que hay que cortar con un karma vale o sencillamente es lo que he dicho leo te veo ahora mismo también es un signo de libra por si te dice algo aquí hay una situación signo de leo como que te quedaste frío emocionalmente hablando te quedaste vamos a decir como estás ahora mismo que empiezas a ver la situación como es eso viene a ser un poquito la energía de la justicia aislar las emociones estar con cierta frialdad necesarias ante una situación para llegar a tomar una decisión con objetividad y lógica vamos a ver seis de bastos del revés el papa del revés y tres de oro de bastos del revés mira leo esta semana yo veo que hay alguien que vuelve porque quiere hablar vamos a decir que la pareja regresa porque quiere hablar porque aquí tenemos mucha energía de dualidad y de alguien aparte o sea de dualidad y alguien ese ex que hicimos vale vamos a decir que vuelve habláis queréis seguir hacia adelante pero que no hay claridad el que este señor o esta señora regresen a tu vida esta semana te está diciendo que va a requerir de muchos de muchos sacrificio tuyo este esta situación para seguir hacia adelante te digo desde ya necesita sacrificio y necesita eso dejar ir muchas cosas o sencillamente que tú hagas muchas cosas porque aquí viene alguien a exigir vale o a lo mejor eres tú el que va a exigir aquí hay alguien que está exigiendo mucho vamos a hablar pero que sencillamente yo no voy a ver eso que tú me estás diciendo es como que tú vas a hablar con alguien pero que ese alguien no va a ver lo que tú estás diciendo sencillamente está exigiendo mucho sacrificio para seguir hacia adelante en esta relación pero yo sí que veo que sigue hacia adelante sí que veo que sigue hacia adelante ya sea por a o por lo que sea sencillamente el mejor para si hablamos aquí de situaciones de juicio pues si tú hasta ahora pues que tenías unas ciertas o con ciertos o condiciones o algo así te va a tocar quitar alguno rectificar otro porque como que la situación necesita de eso para que tú obtengas el resultado quizás no tan maravilloso como tú querías pero sí que es algo bueno vale todo lo que yo vaya a sacar a partir de ahora quizás no te aplique esta semana sino la que viene o si depende de la energía de cada uno el paje de bastos el 5 de bastos y el rey de espadas mira que yo te voy a decir que esta semana o la que viene tenemos un regreso y que tenemos aquí un hablar pero un hablar acalorado lo que viene a ser discusiones conflictos tú vas a querer arreglar ciertas cosas que también vamos a decir que hemos hablado de esta red de esta renuncia o de este sacrificio pero que también van esta situación como que es muy larga es complicado como dijimos aquí este alguien a lo mejor como que te dice una cosa y después que regresa diciendo otra ya sea que vayas a regresar en una relación o sencillamente para ciertas cosas que hay que arreglar pero todavía te ves que estás en una pareja o sea que todavía no se ha empezado a mirar los chicos o las chicas que haya alrededor conflicto vale comunicaciones de repente llega te habla cinco minutos y ya te pone de mal humor por lo tanto yo leo por lo que veo es que aquí tú necesitas oír si estamos hablando de papeles este tipo de cosas que tenemos aquí la energía de el rey de de aires que viene a hablar de un juez de un abogado de un gestor de alguien que te oriente en esta situación porque esto es muy complicado como que necesitas que te orienten o sencillamente estamos hablando aquí pero que también que tenemos aquí a alguien que está haciendo mal uso de sus poderes bueno pues o de su situación como un abogado o alguien así te está diciendo leo que también al mejor es tu energía te vas a deshacer de mucha ideología para salir con esta situación hacia adelante si hasta ahora por ejemplo tú tú lo que decías es que no es mejor y llevar las cosas así ya sea ahora vas a decir ya me da igual todo al mejor hay que llevar la situación así ya sea por los niños porque también yo veo con que hay una discusión por un hijo aparece un hijo pero a lo mejor hay varios o no para la gente que le aplique esto por lo tanto que hay una situación así por lo tanto que hay una situación así de discusión por ese niño o sea hasta ahora al mejor tú que decías por mis hijos yo yo no voy a discutir con este hombre con esta mujer vamos a llevarnos bien y tal ahora vas a decir no porque es que no porque es que no se puede no se puede no te estoy diciendo que te busques esto pero sencillamente es lo que veo yo aquí vamos a ver que te dicen los angelitos del amor leo en pareja esta semana leo necesitas revelar cosas aquí vale como que necesitas dejarte conocer o sencillamente decir estas cosas que te incomodan las cosas que necesitas llegar aclarar pero desde el corazón necesitas hablar necesitas revelar cosas porque mucha vez hay cierta ruptura de esa ruptura mejor ya pasó un año pero si te queda una espina clavada te está diciendo saca las espinitas que tengas ahí necesitas sanar la otra carta es hay que prestar atención a esas lucecitas rojas qué significa esto a lo mejor es tu atención que tú estás muy alerta tú estás muy tenso estás cualquier cosa uy no me ataca pues y si no te está diciendo pues hay que estar atento tampoco con esta energía pero que hay que estar atento a lo que está ocurriendo alrededor como que te están al como que te alertan como este tipo de cosas quien pues tus ángeles tus guías o dios o como quieras llamarlo en el corte de separación cosa que ya dijimos ya que diste mucha oportunidad aquí pero como que ya en fin leo ya me dirás si te aplico o no esta lectura y ahora vamos con leo sol una ascendente y venus en la lectura del soltero vamos allá gracias gracias vamos allá vamos allá los enamorados del revés que vienen a representar a géminis el 8 de bastos 9 de bastos y el caballero de copas mira leo que tenemos aquí unas comunicaciones y tenemos aquí mucha energía de movimiento pero que tenemos a un leo que está vamos a decir de cierta manera como que te sientes ahora mismo quizás arrepentido por el haberte dedicado emocionalmente hablando mucho a alguien vale tenemos aquí como digo comunicaciones como que hay alguien muy diferente a ti que hay en tu vida o que ha habido que estuvo en tu vida hasta hace no mucho alguien diferente a ti pero que juntos hacía es un vamos a decir una mezcla muy bonita hacia eso no sé si a ti te gusta por ejemplo la playa pues a este señor o a esta señora le gustaba el monte y hacía es una pareja bonita o sencillamente es lo es lo que pintaba es como pintaba esto la decisión era difícil y este tipo de cosas comunicaciones pero que de repente que te da como que te arrepientes como que hay no dios mío que esta situación nunca va a cambiar también hay poca canción la confianza que digamos aquí no hay mucha mucho de eso que tenemos aquí una energía de enamoramiento y como que de repente has visto cosas como que yo porque me enamoré de este chico de esta chica como que tampoco tampoco es verdad que hay mucha diferencia pero quizás estas diferencias bien vienen a ser algo realmente muy significativo como vamos a decir una diferencia alguien está viviendo en una ciudad muy lejana y eso va a hacer que lo que es que esta relación sea muy complicada alguien con una religión por ejemplo dice bueno aquí cada uno ya cree lo que le da la gana pero a la hora de convivir la ideología como que no es compatible un ejemplo vale seguimos el 5 de espadas del revés el 8 de espadas de oro disculpa y la reina de espadas del revés aquí tenemos una energía de liberación aquí tenemos una energía de que realmente signo de leo te veo como que ya te vas a liberar de esta sensación de de todavía sentir ciertas emociones hacia alguien del que tú dices porque me enamoré o porque llega a sentir algo o porque yo perdí tanto tiempo pensando que estaba enamorado enamorado cuando realidad que no que no era así un ejemplo que te vas a liberar es una energía de yo voy y es que te veo hablando es que dicho yo te veo hablando esta semana hay una claridad esta semana de una visión bastante clara y una visión bastante buena una visión muy clara para hablar de lo que te lo eso que necesitas hablar te veo leo haciendo las cosas con prudencia por lo tanto yo por lo que veo aquí quizás que vas a hablar pero con cierta prudencia ya sé que dijimos que estás arrepentido de todo este tipo de cosas pero que necesitas hablar de manera clara que tenemos a alguien aquí signo de leo quizás tú vienes un poquito damnificado por un ex o una ex una relación antes que ésta o este señor o esta señora es la gente que está así pero para la gente que no está viviendo esta situación leo y te veo como realmente ahora mismo como que vas a aclarar tus energías y vas a decir he perdido mucho tiempo mucho tiempo en amores en cosas que ni van ni vienen cosas que no me dieron resultado por lo tanto me voy a dedicar a mi vida y muchos de vosotros que para leo para este grupo como que el meterte de cabeza en tu vida laboral tu vida económica este significa liberarte de ciertas ideas de cierta cosa como que vas a poner los pies en la tierra esta semana sigamos y las cosas que saque yo ahora quizás no te aplique en esta semana sino la que viene o si depende de la energía de cada uno el rey de bastos del revés el caballero de bastos y tenemos aquí al 10 de espadas leo claramente estamos hablando de que lo mejor tú ya seas hombre mujer como ha quedado el rey de bastos por lo tanto es tu energía tenemos una energía de represiones el rey de bastos del revés estamos hablando de represiones porque porque se te da y está en tu mente que aquí esta relación esta situación ha sido tóxica ha sido tóxica porque al mejor como que te apego mucho a este señor esta señora como que a lo mejor que te quitaba mucho tiempo te desviaba un poquito de tu camino lo que sea pero sí que tenemos aquí una energía de cierta toxicidad pero que también tú estás diciendo estas represiones yo no voy a hablar y así me voy a olvidar no voy a hablar pero así voy a sanar porque tenemos aquí una energía de regeneración pero este señor está regresando a este hombre o esta mujer o con una energía de caballero de bastos y fíjate el rey en la energía de caballero claramente es un poquito más chiquitina pero también la energía desde el caballero de bastos es el que viene y no se queda porque viene con tanta energía y que hace solo vamos a quedar que te echo de menos bla 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 ale bombardeo de cosas así y después se aflojan las energías porque es que es así no es que yo esté diciendo que este hombre o esta mujer que son alguien muy malos pero que sencillamente su energía es así tenemos aquí alguien como que quiere este alguien regresa a tu vida y como que quiere hacer muchas cosas quiere salir quiere hacer cosas diferentes he visto un algo que vamos a comer juntos vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero también después viene el 10 de espadas a hablar no signo de leo que tú ya vas a renunciar vas a decir oye ahí te quedas pero es que ir y volver es con lo que tú no puedes es lo que no significa que el 10 de espadas no puedes más tú te quieres liberar tú quieres vivir normal o contigo o sin ti pero esto de estar una línea descontinua pues como que no mucho es lo que te veo esta semana signo de leo el regreso pero tú estás harto de tantas idas y venidas vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor para leo soltero esta semana matrimonio invertida quizás este señor esta señora es tu ex mujer o marido lo que sea es sencillamente uno de los dos estuvisteis casados pero si dice aquí de matrimonio es porque todavía hay alguna conexión con ese hombre o esta mujer con el que estuvisteis casados vale adicciones a que hay alguien con alguna adicción a veces es el videojuego a veces es el fumar tampoco vamos a decir aquí cosas de adicciones fuertes vale dicen que ciertas adicciones afectan a tu vida romántica yo no digo nada dicen que si esta es tu alma gemela vale dale a tu relación una oportunidad pero yo lo veo aquí signo de leo sencillamente como que te está diciendo como que tienes que entender a este alguien que no te tienes que agobiar que no tienes que juzgar sencillamente fluir nada más yo creo que es eso libera a tu ex ya llegó la hora ya es tiempo de aclarar tu energía por lo que dijimos aquí hay alguien que todo todavía está está viviendo una situación que afecta una situación anterior pero que todavía afecta a sus relaciones actuales y venideras necesitas limpiar tu energía de ese señor o esa señora vale que viene a ser un poquito lo que decíamos del rey de bastos del revés pero cada uno con su situación ya me dirás leo si te aplicó o no te va a decir ahora vivo ya me dirás si te aplicó o no y ahora vamos con leo solo un ascendente y vemos que pregunta por su ex o por alguien en especial vamos allá y 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 vamos allá el 7 de espadas el 7 de bastos del revés nueve de espadas y la carta de libra del revés vale mira leo ya desde el principio ya decía yo de esto esto es una conexión espiritual porque tenemos aquí bueno es lo que decía pero de repente aparece que sí mira leo aquí tenemos una situación en la que han habido mentiras engaños han habido cosas ocultas han habido pues este tipo de situaciones pero mira aquí hay dos grupos aquí hay un grupo que bueno ha descubierto ciertas mentiras y este tipo de cosas y bloqueó totalmente y aquí hay otro grupo que descubriste que había mucha gente a tu alrededor que sabía de muchas mentiras pero que no te dijeron es como por ejemplo han visto a tu chica en una cafetería comiendo con su ex o lo que sea pero que no te dijeron nada y para ti eso significa un engaño significa una mentira significa un robo de confianza o lo que sea aquí hay muchas cosas que se hicieron con una cierta codicia codicia bueno una energía en tantito negativa en fin pensaste mucho le requiere de la cabeza al pensar el pensar y al final pues dijiste paso porque esto pasó porque tenía que pasar y punto aquí hay una energía superior que está actuando en tu vida un grupito pequeño o muy grande tampoco quiero hablar yo mucho de esto pero tanta energía junta nos está hablando de que hay un grupo de leo que está bajo mucho efecto de energía negativa oculta tú esto ya lo entiendes como quieres pero si hay mucha energía oculta negativa que está afectando tu vida te hace vivir bloqueos innecesarios inexplicables te hace vivir insomnios pesadillas te hace vivir te sientes por la mañana como si te hubiese arrollado un camión o durante todo tu día te tomas unas vitaminas y si funcionan un rato después dejan de funcionar porque lo que tienes no se visita el médico hasta analíticas pero que hay un grupo bastante grande que tienen cosas que no son físicas vale sino energéticas ajenas a ti esto un grupo nada más ok vamos allá la reina de de oros del revés que me viene a hablar a mí de virgo y también habla de capri y tauro la carta de la muerte escorpio y cáncer del revés que tenemos aquí mucha energía de arcano 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 mayor le vi tuve esta semana como que realmente ha llegado a la conclusión de que es verdad que esto es superior a ti como que vas a dejarlo pasar vas a dejarlo ir y no te interesa para nada tienes interés en que en solucionar ciertos bloqueos cierta situación bastante difícil pero también te veo aquí con colaboración de gente buena que hay a tu alrededor gente que a lo mejor que sabía de muchas cosas pero que ahora es cuando viene a hablar te veo con una energía de que ya pasas olímpicamente de todo el mundo de que no quieres cuidar a nadie no quieres perder tu tiempo en nadie porque también estás aquí un poquito de mal humor esta semana porque estás dejando ir estás soltando estás sanando por lo tanto es normal es como que tú estás viviendo mucho movimiento energético por lo tanto lo que estás haciendo aquí es bueno el cambio de humor no estoy diciendo que es necesario y que tiene que haber pero bueno oye si estás un ratito así no te preocupes estás dejando ir por lo tanto veo como que hay unas una cierta energía que se enciende ante un fuego para purificar ciertas cadenas ciertos miedos y este tipo de cosas pero empieza por tus ideales y ahora como que ya empiezas a cuidarte y empiezas a dormir mucho mejor me alegro muchísimo pero que también que tenemos una energía de querer seguir hacia adelante esta semana comienzas un camino un viaje quizás pero yo te voy a decir que es un camino en el que leo te están diciendo que el camino fácil no es pero tampoco es guau es lo que dijimos aquí no te están diciendo no dejes ese camino sigue insiste tú vas a poder aquí hay mucho movimiento energético espiritual algo como he dicho a lo mejor hasta algo físico pero te están diciendo no renuncia siguen ese camino que va a salir muy bien pero que también que tenemos aquí una energía de familia y regreso a los orígenes por lo tanto quizás leo ahora mismo aquí hay un grupito de león o muy grande quizás no sé que estáis repitiendo un pequeño tampoco estoy diciendo que todos que estáis repitiendo la misma situación al mejor que hicieron tus papás significa esto pues como que al mejorar tu mamá dejó a tu papá cuando tú tenías al mejor cuatro años pues tú estás viviendo la misma situación sencillamente como que no te quedas con el mismo chico o la misma chica ya más de cinco años por ejemplo o siete años estás cambiando de etapa que están diciendo rompe esta energía en la comunidad del canal ya os dejé un vídeo para cortar la de el karma genético que existe para cortarlo para que tú te liberes de un cierto árbol de un cierto karma y que tú decidas en tu vida sigamos lo que yo saqué a partir de ahora quizás no te aplique esta semana sino la que viene o lo mejor está mira lo que se te viene un 2 de copas un rey de oros desde el revés y dos de bastos se te viene un 2 de copas que significa pues yo por lo que veo aquí hay alguien que regresa hacia ti pero después que viene esto y gracias a dios viene esto y cosas buenas por por venir bien este señor esta mujer regresan hacia ti pero yo te voy a decir cómo regresan regresan con cierta arrogancia y con cierta energía un poquito vacilante un poquito para ridiculizar ridiculizar un poquito de esto que tú estás haciendo aquí hay mucha energía espiritual junta por lo tanto tú ahora quizás has iniciado has empezado a meditar has empezado a alejar alejarte de muchas cosas estás viviendo una vida sana pues aquí viene alguien como esto tampoco es su culpa y no lo estoy justificando pero hasta en el colegio nos han enseñado a ridiculizar y por toda la vida a ridiculizar todo lo que no encaja en cierta lógica que lógica no lo sé pero a ridiculizar por lo tanto si tú ahora empiezas a hablar que si meditar que si el karma que si el universo que si no se quiere decir qué tonta eres pero es porque no saben nos han explicado eso tú decides por tú dices por ejemplo yo consulto a tarot para llegar a tomar una cierta decisión con mi vida o una evolución espiritual o lo que sean te van a ridiculizar porque esto significa conectar contigo mismo y nadie quiere eso bueno eso ya es una cosa aparte pero en fin este alguien viene a dejar un poquito en ridículo todo esto viene con una mano ocupada por lo tanto si te dicen es que no está con nadie mentira cochina porque están con alguien aparte vienen con esta energía de que quiere conectar contigo viene incluso con algún regalito pero que vienen aquí todavía os une algo leo este grupo en especial cierras el ciclo ya de una santa vez cierras el ciclo que significa la relación o la situación con este hombre con esta mujer se termina no vas a volver a vivir esta situación porque es un karma así que aleluya enhorabuena pero si aceptas el consejo realmente yo por lo que veo lo que te queda por sanar en esta situación es que te afecte la opinión ajena pero no quiero decir con estos en plan no reaccionó quiere que me que grite que le hable mal pues no lo voy a hacer no no es llegar al punto de que tu opinión para ti yo he escogido vivir así me gusta y punto vale es como que no te afecte en nada no es en plan que no dejes tú ver ningún tipo de de cabrio o de reacción sencillamente que tus emociones no reaccionen hacia cierta hasta un hacia un ataque vamos a decir así pero al fin y al cabo es su energía leones de cierre de ciclo vas a conocer a alguien aparte vas a conocer a alguien que va a ser una relación muy bonita vas a conocer a alguien realmente que te va a encantar que te va a hechizar así a primera vista y vas a conocer a alguien realmente bueno tu vida va a cambiar dentro de poquito espero que sea ya tu vida va a cambiar y va a ser algo realmente bonita así que leo hacia adelante hasta a sanar porque lo que viene no tiene nombre muy bonito vamos a ver leo que pregunta por su hecho por alguien especial te está diciendo signo de leo abre tu corazón para dar y recibir el amor del todo pero ha quedado invertida por lo tanto muchos de vosotros estáis que no queréis abrir os no queréis sentir este tipo de amor porque ya hemos visto que estás viviendo una situación muy seria y de la que necesitas sanar primero yo te veo sanando y mucho el leo te veo sanando y muchísimo 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 vamos allá una cartita más para leo que pregunta por alguien en especial esta separación que regresa para nada regresa para dejara prueba para que tú veas lo que has cambiado porque a veces necesitas tú ver el que te resuelvo ya no me crees un poco antes de tener este tipo de ese tipo de cambio no sea alguien que lo vea uno aprender y perdonar de esa invertida matrimonio otra otra vez quizás es tu ex mujer o marido porque también es el rey de oros por lo tanto al mejor eso y la justicia también al mejor es lo que digo es una relación de ex mujer o marido lo que sea sea lo que sea tú ya cierras el ciclo y sigues hacia adelante y todo cambia a mejor leo una lectura bastante no sé yo la veo como como eres tú realmente vas a poder con esta situación y con mucha más al final sanas al final dejas las discusiones al final dejas cualquier tipo de complicación de dificultad tu camino está abierto sencillamente a veces hay que luchar un poquito pero todo va a estar muy bien también te quería decir atento al ejercicio que voy a estar poniendo dentro de poquito del portal del 10 del 10 y es el último portal que vamos a hacer antes del papá de todo tipo de portal el gran portal que todos llevamos esperando y que es el más importante de toda la vida es el 11 11 así que así que vamos a estar atentos leo esto ha sido tu lectura de la semana si te ha gustado si te ha aplicado si te ha aportado algo te invito a que le des a like si no te has suscrito todavía te invito a que lo hagas mil gracias y hasta la siguiente lectura chableo